Se va a venir la segunda etapa, lo gana Atlas por 2 a 0 Los goles de Leo Cheveste a los 21, a los 23, Thiago Acosta Veo cambios, lo veo Álvarez, van a entrar en Chupanqui el 17 Parece que es 17 por 6, un cambio A ver si en Atlas son los mismos En Chupanqui, dos cambios, entra Ruiz y entra Álvarez, seguro Los veo, vamos a ver si en Atlas también hay cambios Fijándose el árbitro que esté todo, listo para la segunda etapa Deberá salir a buscarlo Chupanqui La orden del árbitro, dio nomás, pelota hacia atrás Segunda etapa, 2 a 0 lo gana Atlas Pelota para Gutiérrez, el bochazo a la alba arriba Pica el balón, pasa de largo, de cabeza El rechazo quedó de nuevo Nuevamente proboste, la tira hacia atrás Sale jugando bien al costado, intenta pero no puede Ojeda Viene por el costado, buena la de Collazo De espalda que va, la tira linda de primera Arriba pasa de largo, le va a quedar a coste Puede ser buena, viene por el costado Caen todos, cobró Empujón de los jugadores de Atlas Sí señor Sobre el jugador de Chupanqui Tiro libre, quedó dolorido Tanto el jugador de Chupanqui como el de Atlas Pedirá la atención seguramente el árbitro Como dijimos, dos cambios Chupanqui Entró Álvarez con la 17, entró Ruiz con la 14 Por ahora los mismos 11 Lo veo a Adilan López 14 de Atlas Por ingresar Indicaciones de Humberto Cardoso para él Del ET Ahí se recupera el tiro libre, entonces el indirecto Tayel Gutiérrez que lo va a hacer El número 2 El encargado de todas las pelotas paradas En el trapero Está ahí el que va La tira arriba Quiñones de cabeza Para atrás Hasta ahí baja a buscarla, te hago a costa La pone bien el cuerpo Va Tiago, la buena para el medio Para Collazo La deja pasar buena para Quiñones Puede ser buena esta Si viene de contra La tira para el medio Viene para Collazo Le pegó Collazo La agarró mordida Collazo Le pegó tres dedos Se lamenta Era el tercero Se sigue lamentando Pero fue buena Buena la conexión Entre Quiñones Entre Collazo La agarró mordida Pelota afuera A los dos minutos Lo tuvo nuevamente Atlas Sacará del fondo Tayel Gutiérrez El 2 De Chupanqui Pasa de largo el balón Quiere proboste Pero no puede La cubre el toro Va el toro Le mete potencia Bien De cabeza Zamudio Pica el balón Nuevamente la tiene Chupanqui Viene hacia el medio Rechazo Cuidado que salió mordida Viene para el medio Intenta Chupanqui Pasó de largo el balón Llegará No llegó No llegó Ruiz El número 14 Que entró en esta segunda etapa El lateral entonces Será para atrás Desde el costado Lo va a hacer Escalante Johnny Escalante El número 3 Cortita la piedra Viene para Collazo Pica el balón Pasa de largo Pero no llega Sigue Collazo Tira linda hacia el medio Bien para el medio Para el Chiveste La tira de nuevo encortada Corta en el medio Sale jugando Recupera Collazo La tiene ahora Chupanqui Intenta Ruiz Pero no puede Rebota el balón Hasta ahí va Castillo Lo pone justo en el costado La tuvo que tirar afuera Sí señor El lateral Desde la izquierda Desde la izquierda entonces Hasta ahí va a ir Para hacerlo Johnny Escalante Cortita la piedra De Collazo Viene al medio Intenta que no es pero no puede Pasa largo el balón Lo cubre bien con el cuerpo Lo saca con el cuerpo Quedó la pelota en cancha Quedó y pasó largo el balón Saque desde el arco Intentó por el costado Arevalo pero no llegó Sacarás del arco entonces Llegando a los tres 12 a 0 entonces Lo gano Atlas Cheveste y Acosta los goles El 10 y el 9 Gutiérrez que la mete Bochazo largo arriba La busca Álvarez Intenta pasar el balón Va Toro Va el zurdo Intenta buena la de Toro Intenta el apoyo de Ruiz Viene para Ruiz Centro que viene al área Lindo pasadito arriba va Picó el balón Cuidó con el pique Por el otro lado Perfecto puso el cuerpo Tiziano Chisi Mete el rechazo Intenta Yupanqui Viene para el medio Viene Vargas La tira el trapero Pone y viene el cuerpo El rechazo a cualquier lado La busca por el medio Intenta pero no puede Pasa largo el balón Collazo de cabeza Lo sacan bien desde atrás Va Vargas La pisa bien el 7 Va para Gutiérrez La meta adelante Cuidó con el pique del balón Viene para Toro El rechazo justito Del saguero de Atlas Intenta Yupanqui Pasa de largo Al medio para Quiñones La limpia Viene hacia el costado Bueno al medio para Collazo De nuevo al costado Le tiene el balón Se apoya bien atrás Bueno el dominio Sale jugando por el costado Perfecto Para Verón Viene para Collazo Buena jugada Gancha para adentro Se le fue un poco larga Al rechazo con la meta arriba Y la va a agarrar Toro La para el zurdo La para bien de espalda El 9 Y del apoyo Volanteó Pero la perdió Queda para el 8 Veste para el autor del primero Va al 10 nomás Pone bien el cuerpo La pisa Pone la pausa La pisa ante 2 Que jugadita que hizo Se sacaron justito Le metieron con todo Intenta Lo sacan Hay agarrones Que pasó ahí Cuidado El empujón desde atrás Eso tiene que ser amarilla Empujón de Taillel Gutiérrez Va al árbitro Con la amarilla en mano Sigue hablando Lo tiene al lado A ver Para Gutiérrez seguro Será la primera del partido Porque lo empujó desde atrás No le gustó nada La que hizo Lleva este La amarilla para él Primera del partido Entonces Para Taillel Gutiérrez A ver si Alguien de atrás también Sí señor Para el número 10 Para el autor del gol Para el 8-20 Que tiró un lujo No le gustó Le reclama El tiro libre Entonces el indirecto Será para Chupanqui Llegando a los 5 La va a meter Gutiérrez Le habla el árbitro A los jugadores Que se tranquilicen Está ahí el Gutiérrez Que la mete Bochazó largo arriba Buscando el autor Pica el balón Pasa de largo Al rechazo No salió el arquero Está ahí La recupera en el medio Pepe Intenta Pero otro bochazo Arriba de Verón La busca en el medio Acosta Que cobró Un empujón de desalvo Sí señor Sobra Acosta Sobre el autor del segundo El tiro libre Entonces para Para atrás Pelota parada ahí Ahora sí Pelota quieta El indirecto Lo va a hacer Quiñones Alexander Quiñones Más hacia atrás le dice Llegando a los 6 Lo sigue ganando 2 a 0 La van a meter al área La va a meter Quiñones Está Cheves Tenerale Está Collazo también Frontal al área Va Chipi Zamudio La meta al área Pica el balón Da el rechazo justito Quiere salir Shupanqui de contra La mete escalante Le queda el rebote Le va a quedar a Collazo Le pega Collazo Se lo trabaron justito Y sale de contra ahora Va Pepe por la contra Le tira para el toro Pica ahí Cierra por el costado Chipi Zamudio Seguro el 6 La tira arriba La busca por el costado Intenta pero no puede Le queda para Vargas Ahora tira de la izquierda La tira al medio Sale bien jugando La dejó pasar escalante Lo marca Ruiz Sale perfecto por el costado Va de contra Se viene Arevalos Buena la de Arevalos Le va a quedar a Cheves Te va a llegar León por el costado La pisa entre 2 Va de nuevo La pisa Arevalos Se durmió Se la sacaron Sigue Se le fue Se le fue El jugador de atrás El señor Le para a Chupanqui Pegadito al banco De Atlas Castillo que va a sacar el once Saca a Castillo Arriba va Pasa de largo el balón Escalante que le pega Le pega el zurdo Va a Cheves La para Bueno Lo agarra de atrás Tenía amarilla Ay, ay, ay Le dio una vida más Tenía amarilla Lo agarró desde atrás Muy condicionado quedó Gutiérrez El tiro libre Acomodo a la pelota Leo Cheveste Es indirecto Linda para darle directo al arco 3 en la barrera Me parece que no se la saca nadie a Leo Le va a dar a Cheveste 8 La recomendación A ver si le pega el arco 4 pone en la barrera Matías Castillo Con ganas de darle el arco directo Me parece No se la saca nadie Sol de frente El árbitro que dice que no levante los brazos Le va a dar al arco Leo Cheveste Pegadito está Quiñones también Como para tocársela Pero me parece que no se la saca nadie Va Quiñones, eh Están los dos Va Quiñones Pasa de largo Le pega a Cheveste al arco El arquero Perfecto No dio el rebote Bueno el remate Perfecto lo de Matías Castillo Seguro el uno De Chupanqui Saca rapidito Quiere toro Pasa de largo La paró Hoy se viene de contra Puede ser buena Va Álvarez Quedó mal parado Si la abre bien para el costado Traba pero perfecto Quiñones En el relevo La tira hacia adelante No llega Tiziano Chisi Sacará desde el costado entonces Juanfer Pará le dice Se viene el cambio Se vienen dos cambios A ver quien sale Tres cambios Se vienen tres Vamos a repasarlos entonces Tres cambios Collazo es uno Se vienen los cambios Entra Pippi Fernández Por Arevalos Entró Paravecino también Por Collazo Entró Dilan López Entonces tres cambios Paravecino Fernández y López En cancha para atrás Saca el valor de rechazo La primera que busca Dilan López Pochazo arriba La busca Toro No quiere sacar proboste por ahí Pelota afuera que no llega El lateral desde el costado entonces Lo va a hacer Llegando a los diez Leandro Verón Sacará a Leandro cortita La pide Quiñones Viene para Quiñones De primera la quiere tirar arriba Queda el rebote La mete en Juanfer adentro La busca Álvarez de cabeza Pasa de largo el balón Cierra por ahí Pippi Fernández Que recién entró La deja salir Sacará del arco entonces Nico Alcina Se mueven los suplentes de Yupanqui Entonces repasamos Con la trece para Vecino Con la catorce Pippi Fernández Con la quince Dilan López Los cambios En atrás sale jugando cortito Con escalante Arriesga de ahí Sale perfecto jugando Va el zurdo Va escalante Sale jugando por el medio Arriba va Pica el balón Pone bien el cuerpo Intenta Ojeda Va Ojeda y mira el arco Le va a darsele Va un poco largo Sigue el diez No se la pueden sacar Va el diez La veró para el costado ¿Para quién? Es larga Para Ruiz No llegará Desde el costado entonces Escalante que va a sacar Pero Se la deja a Pippi Fernández Ahora sí viene para escalante Sale jugando escalante Y arriesga Buena la del zurdo Tiene movilidad Pippi Fernández que va Rechaza el zurdo La tira arriba Va Quiñones La tira para adelante Intenta Tiago Costa Va Tiago Se la saca Justito Juanfer Y la tira arriba Le da el rechazo que viene Perfecto el corte Intenta Adela López Pero no puede Viene por el costado La pisan en el medio Para Pepe La pisan entre dos La pierde para Quiñones La recuperó en el medio Lo traban Juegan ahí en el medio Traban el balón Bueno metieron con todo Ahí 11 contra 11 El lateral Castillo Primer plano Plano para él Arriba va Lo busca Toro Pasa de largo Viene para Toro La va a cubrir bien con el cuerpo Engacha para adentro Pero escalante cierra bien La pisa y sale jugando Le pegan hacia arriba Al medio viene Bateado Costa La va a cubrir con el cuerpo La tira de primera Perfecto de salvo No Le erró Viene para el medio La corre por el costado Cierra justito Vargas pelota afuera Sacará el lateral Desde el costado Llegando a los 12 minutos Sacará para el vecino Saca para el vecino Cortito viene para Tiago Costa Va Tiago En cara La tira hacia adelante Si pasa puede ser buena Para Quiñones Está habilitado Le va a caer a Quiñones Mira el medio Bueno en la Quiñones Parecía una mano Va Quiñones Parecía que iba a meter el centro Pero metió un enganche más Se cayó nada Y se cae el botón El jugador de Chupanqui Queda tirado atrás Alexander Quiñones Pero el árbitro cobró Corner Llegando a los 13 Quedó dolorido De muy buen partido También Quiñones El corner lo va a salir a Troberón Buscará el tercero atrás Lo veo cheveste A juego cortito para Quiñones Viene para Quiñones Para el costado Centro que va a venir al área Amaga el número 4 La tira hacia adentro Pero le quedó corto Y viene de contra Chupanqui Buscando el descuento Le mete velocidad Tito el bochazo para Toro Viene para Toro Y por la segura Quedó de frente al arco Va Toro Cobró penal Sí señor Cobró penal Lo tocaron justito De contra Aprovechó Chupanqui Lo agarró mal parado Atlas Amarilla Sí amarilla para el Sina A ver Creo que sí Y el encargado De todas las pelotas paradas En ese arco Que parece el arco De los penales Llegando a los 14 Tayel Gutiérrez Buscará el descuento Y buscará meterlo En partido Chupanqui Por ahora Estaba más cerca Del tercero Atlas Pero Así es el fútbol Lo agarró mal parado De contra Le va a pegar Tayel Gutiérrez Nico Alcina En el arco Pide que no se adelante Nadie el árbitro Llegando a los 14 Le va a dar Tayel Buscará el descuento La orden del árbitro Se adelanta Tayel Va Gutiérrez Tayel Gol Gol De Chupanqui Tayel Gutiérrez Entró pidiendo permiso Parecía que le iba a dar con todo La puso a colocar La tocó el arquero Pero no la pudo evitar Y a los 14 Por el descuento Tayel Gutiérrez Lo gana atrás Pero ahora 2 a 1 Lo puso en partido A Chupanqui Buena la definición De Tayel Pelota atrás Y deberá ir a buscarlo Ahora Traba en el medio Heda La tira hacia adelante Deberá Buscar tranquilidad Atras para definirlo Para quedarse con tranquilidad Sale jugando bien Desde atrás Viene para el medio La tira para el cheveste Justito el corte Del autor de gol Hablamos de Gutiérrez Otra vez que era en el medio Viene para Juanfer La pisa en el medio Pepe Sale jugando por el costado Buena la de Chupanqui Que busca el empate La tira para Toro otra vez Viene larga Lo cierra Proboste Intenta Se le tira bien al piso Perfecto el cierre Y uno de los mejores de Chupanqui Hablamos de Toro Que cada pelota que agarra Arriesga Él le hicieron el penal Sacará a Juanfer Del costado Viene para Toro La cubre bien con el cuerpo Lo marca Proboste Pone bien el cuerpo Entra al área Le pegó de ahí Remate Bueno la de Toro Otra vez intentó Mejorcito de Chupanqui El 9 de Toro El 2 está ahí El Gutiérrez también La esperanza de Chupanqui Está ahí Sacará Nico Alcina Desde el fondo 15 de los minutos Saca Nico Mete el bochazo arriba ¿Para quién? Para nadie No había nadie ahí Juanfer que la recupera Para Chupanqui Se le va un poco larga Recupera Teago Acosta Intenta Lo traba de salvo Tirado allá a la izquierda Rebotón quién En el jugador de Chupanqui El lateral entonces La deja para el costado Para Leandro Verón El 4 se va a hacer cargo De cabeza de salvo La deja Pepe en el medio La traba Y le te va a costa Pero no puede Buena la del 5 Buena la de Pepe Salió jugando entre 2 La hizo rebotar Empala vecino Saca largo Otra vez lo busca Toro Otra vez Proboste Salió por el costado Y de a poquito Chupanqui se va metiendo en partido Va Juanfer Juanfer para hacerlo Hasta ahí va Pepe Y la pide Viene para Pepe Lo marcan desde atrás Buena la de Pepe Pero recupera para el vecino Otra vez afuera Otra vez el lateral Nuevamente Juanfer Lo busca Chupanqui Lo pierde 2 a 1 Viene al medio para Toro La cubre bien con el cuerpo Para el surdo Centro que viene al área Pico el balón Cuidado el rechazo Le va a quedar a Vargas Le queda un poco alta Y viene Quiere salir de contra Sale de contra atrás Le mete velocidad Lo quiere de contra Bueno Viene para Quiñones Va Quiñones Hasta ahí va Se mete Chiveste al área Puede ser buena Puede ser la definición Le quedó atrás La piso Le va a dar la piso De nuevo Se metió al área Hizo una de más Se la sacaron justo Lo trabaron Una de más Hizo Chiveste Se la venta Pero era para darle En la primera Enganchó de nuevo Para adentro Y la recuperó El ambiente del costado Castillo que va a ser El lateral para Chupanqui Se adelanta un poco Viene ahí Viene para Álvarez Para que la peine Primero Ruiz Ahora Álvarez El rechazo de Escalante Otro cabezazo más Le queda de nuevo al zurdo Va Escalante La meta arriba Otro cabezazo de Castillo De cabeza de nuevo Pero no la puede agarrar Bipi Fernández Pelota fuera Para el lateral será Debajo de nuestra posición Ahí Para Castillo Ahí sacará Castillo La pide Toro ¿Vendrá para él? No Viene para Castillo Viene Álvarez Se le va un poco larga Sí señor Pelota afuera Sacará desde el arco Con tranquilidad Nicolcina El uno De Atlas Sale jugando cortito Con Escalante Dos a uno El partido Por el costado Arriesga La gana bien Vargas Amaga y es buena Si lo tira es peligroso Centro que viene al área Pico el balón Le quedó largo Justito ahí sale el arquero Con el pie Arriesgó Lo tira ahí metido Yupanqui El rechazo de Palaveciro Arriesga y queda ahí el balón Viene otra vez La saca a cualquier lado Pipi Fernández Otro rechazo La mete Juanfer Bien Toro Rechazo de Proboste La saca a cualquier lado Insiste Yupanqui Centro que viene Rebota En Palaveciro Yupanqui Lo tiene al caer Era mejor atrás Pero Con más fuerza que el fútbol Lo tiene Lo va a buscar de arriba Lo gana 2 a 1 Atlas Llegando a los 19 Está ahí el Gutiérrez Levanta los brazos Y de arriba lo busca Está metido Álvarez Por atrás lo veo Vargas también Para el reboto Ojeda Puede ser buena Para Yupanqui Esto Lo gana atrás 2 a 1 Va a venir cerradito Levanta los dos brazos Está ahí el Gutiérrez De arriba lo busca Yupanqui Centro que viene Cerradito Arriba va de largo Pasó Le pegó La recuperó el arquero Quedó justita ahí Lo tuvo Yupanqui Salió de estiempo el arquero Le pegó mordida Al jugador Yupanqui Lo tuvo Y ahora de contra Quiere venir Cheveste La tira para adelante Está Nobsay Está Nobsay Para mí Quiriones Dice que siga Castillo que la tira arriba Estaba Nobsay 2 metros adelantado El lateral Desde el costado Pero le dije Lo tuvo justito Salió mal en el cálculo Nico Alsina Lo tuvo el jugador Yupanqui Que tuvo el empate Por ahora Esto sigue 2 a 1 para Atlas 20 de los minutos Pero Yupanqui va Va Ojeda La tira hacia atrás Parada de salvo Adelante va La tiene Toro Si la tiene Elaya Esperanza La cubre el sur La tira bien hacia el medio Baja a recuperar La tiene en el medio de Ruiz Va al 14 Si la abre para el costado La limpió para Castillo Bien lo de Yupanqui En estos minutos Para Castillo Mira el área La abre para Vargas Buen jugador Va Vargas La hace rebotar Si se no le quieren Pipe Fernández Pelota afuera Se va a venir el último cambio Se va a ir Quiriones Se fue Quiriones Centro Jiménez 16 Por 11 entonces Centro Jiménez Son los 4 cambios Atras Entra el lateral Lo buscará Toro Parece que le va a sacar Largo Castillo Mete la ley Se Toro adentro Para él viene Arriba va La busca Toro El rechazo que viene El rebote que va a quedar Le pegó Pepe Larri La agarró mordida No la agarró bien Pelota afuera La agarró tan mordida Que le quedó doliendo El pie directamente No apoyó bien Cuando cayó Parece que se dobló Hablamos del 5 Pepe Me parece que va a venir El cambio por él Se lo ve bastante dolorido Se lo ve bastante dolorido Viene para atenderlo Cualquier cosa para entrar Está el 15 Está Atrio A ver si puede seguir ¿O no? Queda con uno menos Chupanqui momentáneamente Saca desde el fondo Proboste Pica el balón La tiene Chupanqui Que intenta Intentaba pero no podía Juanfer Arriba va De salvo que va La tira hacia adelante La busca Toro Lo cierra Pelota por el costado La deja salir Le pegó mordida Pelota para Chupanqui Dice señor Para Chupanqui Dice que no Dice que no Verón Dice que sí El árbitro Ya del costado Juanfer Saca Juanfer Cortita para Ruiz Viene para el 14 Se apoya atrás En de salvo Centro que viene al área Arriba va Cuidado con el pique La busca por atrás Cerrará por el costado El jugador de atrás La tira arriba Para Jiménez Pica el balón Castillo que lo cierra La tira hacia arriba Intenta Álvarez De cabeza Pipi Fernández Pica el balón Otro cabezazo de escalante Queda en el medio Le queda para Vargas La vale para el costado Intenta pero no puede Cuidado que le va a quedar A Toro Le pegó Pelota de jugador Fau cobró al final Fau de Toro sobre Probos te parece Sobre el marcador De atrás El tiro libre 23 los minutos Viene el balón Rebota en Juanfer Pelota afuera La hizo rebotar Para el vecino Saca rapidito al lateral Viene para Chevestre Se la tira afuera de salvo Va a reingresar Pepe Que ingresa Y dice nomás Rebota el balón Otra vez en Juanfer Otra vez en lateral Se consume el partido Llegando a los 24 Lo gana 2 a 1 Cortito el resultado Viene al medio Viene para Verón Le pegó Verón desde ahí Picó el balón Desviada Muy tranquilo del arco Mati Castelo Está atrás jugando Todavía reingue Ahí viene para él Ahí viene para Pepe A ver cómo está De cabeza La deja en cancha Cubre por el costado Pipe Fernández La deja en cancha Cuidado La va a buscar Vargas La bajó bien Vargas La tiene Vargas Mete el freno La va a dar a Pepe Buena para Pepe Está muy dolorido Va a venir el cambio Al medio buena para Ojeda Intenta pero no puede Va a Verón que sale jugando La tira hacia adelante Quiere la contra Rebota en de salvo Otra vez Pelota al medio La tiene Chupanqui La tira otra vez para adelante Se hace ahora Ordinario el partido Viene para el medio Para adelante López la pierde La tira afuera Álvarez Se fue ese señor Es para Atlas Se abre el cambio entonces 15 por 5 Entra Atrio Deja la cinta de capitán Se la deja Atario Gutiérrez Entró Atrio Sacará el lateral Tira del costado Saca Pipi Fernández Arriba va De cabeza La deja Castillo Viene para de salvo Viene para el flaco En el medio Intenta de salvo Se le va a alargar Le pone bien el cuerpo Te va a costa Fue fau eso Dice que siga La tira a costa Le meten de nuevo Va a costa Sí Había sido en la previa La dejó La dejó seguir Bien lo del árbitro Después lo cobró Pero había sido jugado Fau de de salvo 25 en los minutos La tranquiliza Un poquito atrás El tiro libre Que lo va a hacer Chipi Samudio El número 6 La va a meter al área Se nubla En la tarde De Ciudad Vita La mete Chipi Arriba el balón Arriba va La deja pasar Cuidado que le va a quedar El rebote Quedó por ahí Le puede quedar a costa Le pegó mordida Se la sacaron justita La viene a buscar Jiménez por el costado Intenta Jiménez Por el cuerpo La va a dejar salir Ruiz por el costado Sale jugando bien Y se viene de contra A Chupanqui Le mete velocidad Viene Castillo 2 a 1 Lo peor de Chupanqui La abre bien para el medio Viene para Vargas La pide de salvo La tira para la de salvo Viene para el flaco Va a quedar de frente al arco Va de salvo Si le pega es peligroso Va de salvo Le pegó La agarró mordida de salvo Qué buena que era Se toma la cabeza El cuerpo técnico de Chupanqui Era buena Otra vez de contra Lo agarró mal parado Atlas de nuevo Lo tuvo Chupanqui La tira al medio Mejor Chupanqui En estos últimos minutos Quiere a costa Pero no puede La tiran hacia adelante Entre otro rechazo Ahora de Verón La tira arriba Se la sacó de encima Tayel Gutiérrez que va Mal número 2 De primera La mete Pero se le va a ir afuera Va a llegar Ojeda La dejó en cancha No, se le fue Se le fue el balón Sacará del costado Verón 26 los minutos Lo gana 2 a 1 Cortito el resultado Mejoró y mucho Chupanqui en la segunda etapa Sale jugando Zamudio La tira hacia adelante Mirá hacia el medio Recupera bien Vargas en el medio Buena la de Vargas Y viene de contra Le busca a Chupanqui Le meten desde atrás Y sigue Vargas La pisa se le va Un poquito larga Se la tira afuera Dilan López Rebotó en el jugador De Chupanqui Sí señor El lateral Para atrás Que ahora lo hace tranquilo La quiere dormir un poco Va a ir Verón La peina por el costado La busca a Thiago Acosta Se va a venir otro Cambio Chupanqui Va Thiago Le meten con todo Se le va a larga Está ahí el Gutiérrez Que la saca Viene Pipi Fernández Le mete velocidad Buena la de Pipi Ganan velocidad Sigue Pipi La tiró hacia adelante Le quiere ganar a Castillo Se lo tira peligroso Centro que viene al área Pico nomás le va a quedar a Chevette De frente al arco Amagui le pego Le queda Thiago Costa puede venir Va Thiago Le pego Thiago Gol 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 De Atlas Thiago Acosta Buena la jugada Por el costado El centro que vino Chevette que no fue goísta Le abrió el medio Para Acosta Que marca el segundo gol El tercero de Atlas Lo gana por 3 a 1 Y ahora sí Le da un poco de tranquilidad A los 27 Otra vez Acosta 3 a 1 Que lo gana Cuando se venía Yupanqui Mientras ingresa Mederos El número 13 Yupanqui Sale Castillo Entonces 13 Por 11 Yupanqui Todo lo que le atira atrás Le dio tranquilidad al resultado Yupanqui que se venía Que lo tuvo hace un rato Que no lo pudo definir Sí lo hizo Muy buena la jugada De Pipi Fernández El centro No fue goísta Chevette se la dejó Y definió tranquilo Thiago Acosta Lo gana 3 a 1 Con 2 de Thiago Acosta Con 1 de Chevette 2 de las figuras del partido Utilio arregla A cargar Ahí va el toro Intenta bajarla Pero no puede Pica el balón Lo gana nomás Con el cuerpo Arriba va Escalante perfecto De cabeza Por allá la busca Ojeda El número 10 Por ahí viene el cuerpo Verón La hace rebotada Sí señor En Ojeda El lateral Lo saca rapidito Va para el avecino La meta arriba Rechaza de salvo Porque le viene el cuerpo Teago Acosta Se le va un poco larga El rechazo de Atria Le pegó a cualquier lado Pelota afuera Al lateral Se nos va el partido 29 Será triunfo de Yupanqui Será triunfo Perdón de Atlas Por 3 a 1 2 de Acosta 1 De Chevette El descuesto De Gutiérrez Para el trapero La tira Chipi Zamudio Mira el medio para Acosta Le pica otra vez Por el costado Pipi Fernández Le pegó de ahí al arco Bueno El remate de Aylan López Lo quiso sorprender A Mati Castelo Sacará desde el arco Mati Castelo Cortita la toca Para Gutiérrez Le va a meter el bombazo Para Gutiérrez Mete el bombazo Mira hacia el medio Pasa de largo el balón En el medio Jiménez La baja Chevette Puede ser buena Valdía y Lapisa Le mete con todo Pelota, jugador Cobrofau Se queja Gutiérrez Que tiene amarilla El tiro libre Entonces para atrás Tiempo cumplido El tiro libre Seguramente va a ser la última A ver quién le pega de ahí Tiro libre Le dará directo al arco de ahí Le va a dar Chipi Zamudio Es la última Seguramente Sol de frente Para Mati Castelo Linda para darle El arco de una Cuatro en la barrera Para poner el moño Le va a dar Chipi Zamudio Le va a pegar directo Otro más en la barrera Cinco Le va a dar directo Chipi Zamudio En una de las últimas Le va a dar directo Va Chipi Le pegó al arco directo Cerquita Bueno el remate La última Hasta acá llegamos Lo ganó Atlas No más Abría la cuenta A los 21 del primero Leo Cheveste A los 23 Tiago Acosta El 2 a 0 En esa primera etapa El descuento Para Chupanqui Daíl Gutiérrez De Peral A los 27 Tiago Acosta De nuevo Una jugada por izquierda De Pipi Fernández La habilitación Para Leo Cheveste Que no fue egoísta Y definió Tiago Acosta Muy buena la victoria De la 2009 De Atlas 3 a 1 Saludan los jugadores Con rendimientos muy altos En Atlas De Collazo De Leo Cheveste De Esteba Acosta El autor de los dos goles Muy parejo El rendimiento Un saludo grande Gracias Los jugadores toman agua Descansan ahí en el costado Lindo el partido Con muchas situaciones 3 a 1 Pudieron haber sido más Lo tuvo al alcance Chupanqui Cuando estaba 2 a 1 No lo pudo concretar Y terminó definiendo De buena manera Atlas Por 3 a 1 Buena la victoria De conjunto Dirigido por Humberto Cardoso Se vendrá la foto de rigor Muchas gracias Por haber estado ahí Adria Costas Y demás Vendrá la fotito de rigor Un saludo grande para todos Muy buena la victoria Del lado 1009 De Atlas De Visitante Frente a Chupanqui